Con una de las pandemias más grandes que le ha tocado vivir al mundo entero en los últimos 100 años, como lo es el COVID-19, que ha dejado millones de contagiados a nivel mundial y miles de fallecidos por esta patología. Es por eso que se ha intensificado la búsqueda de una vacuna en contra del coronavirus y es así que el Instituto de Medicina Biológica de Israel anunció que ya desarrolló un anticuerpo que neutraliza el mortal virus. Si alguien está contagiado con el virus corona, entonces a través de este antídoto se puede ingresar al cuerpo y eliminar el virus, neutralizarlo para que no siga dañando el cuerpo, no cura la persona del corona, el virus todavía está, pero no puede dañar la salud de la persona. También el embajador de Israel en Colombia se refiere a una posible comercialización de este antídoto al mundo entero. De ahí va a haber que tener una fase de regulación y ahí obviamente comercialización de este tipo de medicina. Cabe destacar que este antídoto no es una vacuna que elimina completamente el COVID-19, sino que es una proteína que puede ser utilizada en cualquier tipo de pacientes, pero que sí detiene el daño que puede estar realizando el virus en el cuerpo y baja también su carga viral y también el índice de contagios.